¡Sácamela, Gaspar! ¡Sácamela, sácamela! Tú me la metiste, no me la sacas, por favor. De una vez, haz tu trabajo, ¿ya? Tranquilo. Vamos a hacer un trabajo de psicología inversa. ¿Pero qué cosa sabes tú de psicología, Gaspar? ¿Qué me llen sabes tú de eso? Te viste un tutorial, ¿ya? Ah, bueno, ya, con eso es suficiente. Empieza, pero empieza. Según lo que tengo entendido, te mueres por Romina. A mí no me gusta Romina, ya te he dicho. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Se te queda la baba, se te queda la baba. Así no me la vas a poder sacar. ¿Qué te pasa? ¿Entiende? Por favor. Vamos por buen camino, vamos por buen camino. Vota todo ese odio, vota. Así no me la vas a poder sacar, Gaspar. Escúchame, escúchame. Según la psicología inversa, porque lo vi en YouTube, se trata de eso. Yo te digo una cosa para que tú pienses otra, ¿entiendes? Ahí va, sí, sí. Ya, sí, ahí va. Confía. Ahí va, sí, sí. Vamos a ir punto por punto de todos los efectos de Romina. ¿Ok? No, no, no. Vamos a demorar acá una semana. Romina es atorrante. ¿También es? Pesada. ¿Ya? Sí, se queda la última chupada de mango. Se me aparece una pepa sin gracia. Ah. ¿Y el físico? Ah, está matada. Matadero, tirulay. ¿Sí? Sí, tira la mano con callo. No, no pasa nada. ¡Mmm! Su olor. ¿Solor? Dame su olor. Aceite quemado. Huele a aceite quemado. Peor que mis medias. ¿Tanto? No, no, no. No van a ni acercarse. En una palabra, Romina es... ¡Un desastre! ¡Mmm! ¿Ya ves, Joel? ¿Ves todo lo que te perderías si te enamoras de ella? ¿Mmm? Salir con tus amigos. Tu música. Hacer todo lo que más te gusta. Y con lo que a mí me gusta divertirme. ¿Mmm? Pero... también podrías cerrarle las puertas al amor. Al verdadero amor. ¿Sabes qué, aparte? La verdad es que le ha agarrado un tirri a esa chiquita. ¿Sabes? ¿Habrá que comprobar si la has podido olvidar? Ahora mismo me voy a ese hemáforo y me voy a la tienda de respuestos. ¿Ya? Vaya. Para salir de dudas. Vaya usted. ¿Soy bueno en esto? Soy bueno. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Ya. Fuera de acá. Por favor, señor Adolfo, no sea malito. Deme unos días más para buscar un lugar donde mudarme. Lo siento, Romina, pero ya te di tiempo más que suficiente para que encuentres un nuevo lugar donde vivir. Sí, lo que pasa es que he estado con harta, chame. No he podido buscar, pero ahorita ya estoy más libre para empezar a buscar. Por favor. Mira, así quisiera, no puedo tenerte más aquí. El nuevo comprador ya viene mañana mismo y yo tengo que hacer muchos árguelos aquí en la casa con urgencia. Pero a mí no me importa la bulla, yo puedo estar ahí a un ladito, no importa. Por favor, no me botes. Si quiere le pago el doble por día, ¿sí? Por favor. Romina, con el dolor de mi corazón no puedo aceptar esa oferta. Así que de verdad, mira, adiós, que te vea bien y mucha suerte. Ay, Dios. ¿Y ahora dónde voy a ir? ¡Gafalí! ¡Estoy curado! Ay, 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 ya no la veo por ningún lado. ¿Ya no tienes alucinaciones? No, no, ya no, ya no, ya no la veo por ninguna parte ya. Sí, mira, fui al semáforo y lo vi al patita, el patita que limpiaba la luna. ¿Y era ahí? Sí, después fui donde Roosevelt y estaba Roosevelt. Todo tranquilo, ya no la veo, ya no la veo. Eso me dejaba tranquilo, coño. Ahora sí, te voy a pedir, por favor, que no menciones más a los nombrados. A Romina. ¿Cómo dices? Que hablemos de Romina. Te voy a pedir, te estoy avisando. ¿Ya? Cuidado nomás, cuidado. Ya, ponernos a trabajar. Ya hemos perdido mucho tiempo pensando en Romina. Vamos, la hora avanza. La hora avanza, ya. ¿Con qué empezamos? Creo que esta banca va a ser mi nuevo hogar hasta que encuentre un lugar donde mudarme. Porque con lo caras que están las cosas, más el alquiler, más los meses de adelanto, no sé si voy a encontrar un nuevo lugar. Romina, hola. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Ay, Yuli. Es que el señor que me alquilaba el cuarto me botó. No tengo a dónde ir. Ay, pobre. ¿Y dónde vas a pasar la noche? No sé. Yo sí sé. Hola, jefe. ¿Tú qué estás acá? Joel, Romina se va a quedar a vivir aquí. No vale la pena. ¿Yuli? 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 Ven. ¿Me estás diciendo que ese producto de mi imaginación se va a quedar acá en la casa? Joel, Romina no es un producto de tu imaginación. Está aquí y se va a quedar a vivir unos días. No, eso es imposible. Es imposible. ¿Puedo tocarla para ver si era olvidada? Jefe, solo puede tocarme al que le doy permiso. ¿Ah? ¿Eres tú? ¿Entonces eres tú? ¿Y qué es acá? Romina fue desalojada y pensé que podríamos echarle una mano. Mientras tanto, se puede quedar en el cuarto de la tía, Charo. Sí, yo puedo pagar unos días el cuarto. Será una semana, máximo dos. Y luego busco otro lugar. Mira, no te preocupes por el tiempo. Lo importante es que tengas un techo donde quedarte. Y con respecto al dinero, ya después lo hablaremos con la familia. Gracias, Juli. ¿Eres tú? Sí. Más bien aprovecho para pedirte que me pagues los días que he chambeado en el taller. Así puedo cubrir lo del cuarto y mis gastos diarios. Sí, sí, sí. Yo te pago, yo te pago. Pero ¿por qué mejor no te vas a un hotel? ¡Juel! Un hotel le va a salir carísimo. Y no te preocupes porque te vamos a dejar el cuarto a un precio mínimo. No, 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 no se preocupen. En verdad yo no quiero molestarlos. Si molesto, dígamelo. Yo busco otro lugar. No, no, no. No incomodas ni molestas para nada, ¿sí? Ahorita que venga toda la familia vamos a solucionar todo ese tema. No puede ser. Justo ahora que ya no tengo visiones, ella va a vivir en mi casa. Des alojaron a Romina del cuarto donde vivía y ahora no tiene dónde ir. Pensé que podríamos alquilarle el cuarto de mi tía Charo. No serán más de dos semanas. Ojalá puedan ayudarme. La encontré sentadita en una banca. Y con el frío que hace... ¡Ay, por favor, Tito! Tú no tienes vela en ese entierro. Qué alivio que no tenemos que escuchar tus pachotadas. Ay, miren esta niña. Toda solita, con defensa. Toda bonita que es. Ay, familia. ¿Qué les parece si le damos morada? ¿Qué opinan? Yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos dejarla en la calle. Sí, si tenemos una habitación libre, pues podemos alquilárselo. Sí. Te puedes quedar en nuestro hogar. Bienvenido. ¡Bienvenida a la familia! Muchas gracias. Un momentito. ¿Mi opinión importa? Claro que importa. Pero supongo que estabas de acuerdo. Te has quedado calladito. Me quedé mudo porque quería ver hasta dónde llegaba. Yo solo digo que mi vieja puede venir en cualquier momento. ¡Juel! Tu mamita santa se acaba de ir a Canadá y todavía va a estar un buen tiempo por allá. Tenemos una habitación libre. Se lo podemos alquilar a Rominita y así mejorar un poco la casa. Está bien, se puede quedar aquí. Ah, pero eso sí. Tiene que seguir las normas de convivencia. Yo soy muy ordenada y colaboradora y voy a seguir cada una de las normas. No me cabe la menor duda, Rominita. Ahora vas a ver cómo dentro de poco te vas a sentir parte de esta familia. Gracias. 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 Gracias.